Hola, buenas tardes, Diego. Buenas tardes, mi nombre es Diego, vivo en Lardero, en La Rioja, y vivo con mi madre. En un día normal, lo que hago es, me levanto, desayuno y voy al centro. En el centro lo que hago son actividades como taller, barro, fimo, y por la tarde, tres veces a la semana, pues entreno a través de una federación deportiva de natación. Bien, y ahora con esto del confinamiento, ¿qué es lo que haces? Pues, me levanto, doy desayuno y hago las labores de casa, ejercicios físicos, y doy llamadas con los monitores, y por la tarde escucho música, leo y sopa de letras. Bueno, ¿qué echas de menos de tu vida diaria estos días? Pues, los amigos, mis rutinas y los entrenamientos. ¿Y tú qué haces para mejorar la vida de tu familia con esta crisis del coronavirus? Pues, hago las labores de casa, como aspirar, pasar el polvo, barrer, colgar la ropa y cocinar. Y, bueno, como mi madre trabaja en una residencia, pues, y con esto del coronavirus ha tenido mucho trabajo y, pues, al llegar a casa está más descansada y así puede rendir mejor. Y, bueno, ya, y ahora, pues, también le hacemos la compra a mis abuelos. Entonces, cuando mi madre termina de hacerle la compra, trae la compra a casa, viene mi abuelo y yo le ayudo a sacar, meter la compra en el coche. Muy bien, Diego. Esperemos que esto termine pronto. Venga, muchas gracias, Diego. Vale. Gracias. Gracias.